¡Qué tristeza! Bueno, pues investigan la muerte de Dolores O'Reilly. Autoridades forenses del Reino Unido realizan una autopsia a la cantante, quien fue hallada muerta en un hotel en Londres el lunes pasado. Informaron que los resultados se darán a conocer en unos meses. Recordemos que Dolores fue diagnosticada con trastorno bipolar y este puede ser quizás el resultado de algo muy delicado.